¿Qué tal viajeros? Nos encontramos nuevamente aquí en Mixtapas y Guatanejo. Estamos en un hotel que nos habían pedido ya muchísimo, que sube video de Holiday Inn, que por favor visite el hotel. Pues claro que sí, los complacemos y muchísimas gracias por apoyar nuestro contenido. Bienvenidos al Hotel Holiday Inn. Para los que no me conocen, yo soy su amigo César García, tengo una agencia de viajes y vendemos reservas a todo el territorio nacional. No importa la ciudad, estado donde te encuentres, nos puedes depositar, nos puedes transferir. Yo te mando un comprobante digital y cuando liquides, porque puedes seguir pagando de a poco, cuando liquides, yo te mando tu comprobante, un cupón digital con claves de reservación que tú vas a presentar aquí en el hotel. Viajeros, pues por fin les traemos este video que nos habían pedido muchísimo. Nos habían pedido muchísimo Holiday Inn y por fin se los traemos a nuestro canal de YouTube. Antes de ver el video, viajeros, por favor compartan, apoyen nuestro contenido que estamos realizando para ustedes. Suscríbanse por favor, suscríbanse, es totalmente gratis y denle like en el video. También váyanme dejando en los comentarios qué tal les está pareciendo el hotel, si les gusta o no o cualquier cotización la pueden dejar en los comentarios y con muchísimo gusto se las realizamos. Para aquí, para Holiday Inn vamos a tener súper, súper promociones con beneficios exclusivos. Por ejemplo, del 1 al 3 de noviembre tenemos muchísimas habitaciones precompradas con tarifas exclusivas. 3,189 pesitos por adulto por 3 días y 2 noches, del 1 al 3 de noviembre. El primer día desayuno a la llegada y ojo, el primer día les vamos a entregar la habitación desde las 8 de la mañana. Ustedes bien saben que el check-in a nivel nacional es a las 3. Aquí desde las 8 de la mañana, habitación desde las 8 de la mañana. El último día no van a salir a las 12, van a salir hasta las 4 y también la habitación la van a entregar hasta las 4 de la tarde. Aparte, los menores de 0 a 12 años son totalmente gratis. Quiere decir que no van a pagar ni un solo peso y van a disfrutar del todo incluido totalmente gratis. El día 1 de noviembre vamos a tener un concurso de disfraces aquí en Holiday Innistapa y el ganador de premio tendrá una cortesía por 5 días y 4 noches. Y el día 2 de noviembre pues vamos a tener la inauguración de los altares, así como también la fiesta mexicana que se presenta todos los martes aquí en Holiday Innistapa. 3,189 pesos por adulto, 3 días, 2 noches, con todos estos beneficios. Estas tarifas son con vista al jardín. Ojo, si ustedes agregan una noche extra que sería del 1 al 4 de noviembre, podrán disfrutar de todos estos beneficios que les acabo de platicar. Solamente que el costo sería de 4,700 pesos por 4 días y 3 noches. Pero al agregar una noche extra, yo les estoy regalando la vista al mar totalmente gratis. Ustedes saben que la vista al mar en todos los hoteles tiene un cargo extra. Si ustedes agregan la noche extra, yo les regalo la vista al mar. Y aparte, la tercera noche tendremos parrillada en la alberca exclusivamente para ustedes. Tengo otra fecha disponible con super beneficios que es 14 con 16 de diciembre. También les voy a dar la habitación desde las 8, desayuno a la llegada, menores gratis de 0 a 12 años. El último día podrán disfrutar del todo incluido hasta las 4 de la tarde y la habitación también la entregarían hasta las 4 de la tarde. 3 días, 2 noches, 14 con 16 de diciembre, por tan solo 3,189 pesos por adulto. El día 14 es martes, el día 14 ustedes podrán disfrutar de esta fiesta mexicana que se monta aquí en Holiday Innistapa. Y el día miércoles les prepararemos una cena navideña y una fiesta de espuma aquí en Holiday Innistapa. Son beneficios exclusivos viajeros para aquellas personas que me dicen oye, nunca compartes tarifas en tus videos. Pues ya se las voy a empezar a compartir. También tenemos una tarifa para fin de año, 30 de diciembre con 2 de enero, 4 días, 3 noches. Tendremos una tarifa de 7,400 pesos por adulto, por 4 días y 3 noches. Para esta fecha tenemos menores gratis de 0 a 12 años. Consideren que es una temporada alta, es de las temporadas más caras del año, fin de año. Aquí en Holiday Innistapa ya les vamos a regalar la cena de fin de año. 7,400 pesos por adulto, 4 días, 3 noches. Menores de 0 a 12 años gratis con la cena de fin de año incluida. Viajeros, pues comenzamos con el video. Ahorita nos encontramos aquí en la entrada del hotel. De este lado vamos a poder encontrar el estacionamiento. Así que si ustedes cuentan con carro propio, aquí ustedes dejarán su automóvil sin ningún problema. Recuerden que tenemos salidas desde muchísimas ciudades. Tenemos salidas de muchísimas ciudades, de muchísimos estados. Los recogemos en su ciudad de origen. Los dejamos en la puerta del hotel. El último día pasamos por ustedes a la puerta del hotel. Y los regresamos a su ciudad de origen. Por aquí abajo voy a dejar los teléfonos de oficina, de la sucursal y de la matriz. Para que por favor se contacten y resuelven su próximo viaje con Arlet's Travels. Viajeros, pues ya nos encontramos aquí en la entrada del hotel. A mi Holiday Inn me gusta porque me hace sentir en casa. De hecho ahorita van a poder ver su kiosco. Un kiosco que me recuerda a mi pueblo natal. Por ejemplo, esta empedrada, una calle empedrada desde que vas ingresando. O sea, Holiday Inn es un hotel que por lo menos a mi percepción. Es un hotel que te hace sentir en casa. Que te hace sentir en confianza dentro del hotel. Y pues ahorita les voy a mostrar todas las áreas comunes. Yo les voy a mostrar lo que el hotel les está ofreciendo en este momento. No les voy a decir, hoy aquí, obviamente por temas de pandemia. Aquí había tal cosa, aquí había esta cosa. Yo les voy a mostrar los servicios actualizados. Lo que se está ofreciendo en estos momentos. Siendo 22 de junio del 2021. Viajeros, nos encontramos aquí a las afueras del hotel Holiday Inn. Justamente en su plaza. Nos encontramos en su kiosco. En la noche del día de hoy es lunes. Y contamos con la fortuna de tener música en vivo. Vamos, vamos. Vamos. ¡Vamos! Una de las tantas cosas que hace especial a Holiday Inn, pues es su noche mexicana Justamente les acabo de comentar que Holiday Inn los hace sentir en casa Pues Holiday Inn todos los martes y todos los sábados tiene una noche mexicana ¿Qué se presenta aquí en su kiosco? Viajeros, una de las cosas que hace especial a Holiday Inn es su noche mexicana Les acabo de comentar que Holiday Inn es un lugar donde te sientes en casa Te sientes muy bien recibido Me muestra de ello, es su noche mexicana Que se presenta todos los sábados y todos los martes Una de las cosas que diferencia a Holiday Inn es su noche mexicana Justamente hace un momento les acabo de mencionar que Holiday Inn es un hotel que te hace sentir en casa Que te hace sentir bien recibido Y muestra de ello es su noche mexicana Que se presenta todos los martes y todos los sábados Allá al fondo se presenta un ballet folclórico Y por lo pronto el día de hoy siendo 22 de junio Ya están comenzando con el montaje de la cena mexicana Solamente que nosotros ya salimos el día de hoy Voy a tratar de conseguirles algunas fotos, algunos videos para dejárselas aquí en este video Y de igual manera ahorita voy a conseguir a alguien del personal de Holiday Inn Para que les platique un poquito de esta cena mexicana Es una de las cositas o de las tantas cosas que diferencia a Holiday Inn De los demás hoteles 4 estrellas De este lado es donde se presenta la fiesta mexicana viajeros Y acompáñenme por acá porque estas son las habitaciones vista al jardín Holiday Inn maneja tres tipos de vistas Tiene vistas al jardín, vistas a la alberca y vistas al mar Si ustedes reservan una vista al jardín Se hospedarán en una de estas habitaciones Todas estas habitaciones son las habitaciones conocidas como vista al jardín ¿Vale? Todas las habitaciones tienen su balcón Por ejemplo si están en el segundo piso Tienen su balconcito Si están en el primer piso también tienen su terracita Con su mesa y con sus dos sillas Es lo mismo en todas, en todas las habitaciones Viajeros recuerden que nosotros siempre siempre pagamos nuestras reservas Así que lo que nosotros opinemos de algún hotel no está condicionado a nada Por eso nosotros siempre pagamos nuestras estancias Para darle más validez a nuestros videos Y el principal motivo de nuestros videos Es que ustedes puedan verlos, checarlos, ver todos los servicios Y así puedan elegir la mejor opción para su próximo viaje La torre principal o la torre que ustedes ven cuando están sobre el bulevar Aquí en Iztapas y Guatanejo Todas estas habitaciones son las habitaciones con vista al mar En esta ocasión nosotros decidimos hospedarnos una noche con vista al mar Y una noche con vista a la alberca Para mostrarles las habitaciones Y en la torre principal que ustedes ven cuando están sobre el bulevar en Iztapas Son las habitaciones con vista al mar En esta ocasión nosotros decidimos hospedarnos una noche con vista al mar Y una noche con vista a la alberca Para que conozcan por lo menos dos de las tres vistas que ofrece Holiday Inn Bueno, dicho esto vamos a ingresar porque de este lado es donde hacemos nuestro check-in Como siempre los protocolos de bioseguridad Tapetes sanitizantes Y hay que tomar gel antibacterial O ponernos gel antibacterial antes de pasar a hacer nuestro check-in Viajeros y aquí de este lado es donde ustedes van a hacer su check-in y su check-out Recuerden que nosotros les damos un cupón digital No importa la ciudad está donde te encuentres Puedes reservar con nosotros Porque cuando liquides te mandamos tu cupón digital con claves de reservación Aquí también puedes presentar tu cupón digital No hay necesidad de presentarlo impreso O bien lo puedes traer impreso ya que nosotros te lo mandamos en PDF Pero si lo traes digital no hay ningún problema Aquí te van a proporcionar un correo del hotel Y lo vas a mandar al correo del hotel Lo único y lo más importante es que siempre porten su identificación oficial Viajeros, recuerden que el check-in y el check-out es el mismo a nivel nacional El check-in es a las 3 de la tarde y el check-out es a las 12 del día Como también es prácticamente en todos los hoteles Aquí en Ocoli Day Inn los dejan ingresar a partir de las 12 del día Desde ese momento comenzarán a disfrutar de su todo incluido Como alimentos, bebidas y a la 1 de la tarde comienzan los snacks Y el check-out el último día es a las 12 del día Les comento esto porque hay ocasiones que ustedes quieren llegar muy temprano Y quieren que les den la habitación inmediatamente Viajeros, apréndanse esto Esto es a nivel nacional Check-in y el check-out es lo mismo en todos los hoteles Si un hotel te deja ingresar antes de su horario Es cuestión del hotel y es como un regalo que te está haciendo el hotel De hecho, si hay habitaciones disponibles a las 12 del día Supongamos que ustedes llegan aquí a Holiday Inn a las 12 del día Si hay habitaciones a esa hora, sin problema se las van a entregar Solamente que oficialmente el check-in si es a las 3 de la tarde Y el check-out a las 12 del día Como pueden ver ahora nos encontramos en las albercas viajeros Y por ende aquí vamos a encontrar las habitaciones con vista a la alberca Todas, todas estas habitaciones son con vista a la alberca Las estándar son las más económicas que son las vista al jardín Después sigue las vista a la alberca Y las más caras son las vistas al jardín Y pues entonces todas, todas estas habitaciones son vista a la alberca Si pueden ver hay algunas que están en el segundo piso Y yo creo que por lo menos pueden tener una vista semiparcial al mar No tiene ningún costo estar abajo, estar arriba Todo está sujeto a disponibilidad Si ustedes reservan una habitación con vista a la alberca Puede que les toque en la parte de abajo Puede que les toque en la parte de arriba Todo es sujeto a disponibilidad Todas las habitaciones igual que como son vista al jardín Como en las vistas al jardín Cuentan con su balcón o cuentan con su terracita Con dos mesas y con dos sillas en la parte de afuera De este lado vamos a poder encontrar un chapoteadero Tenemos su resbaladilla, tenemos su tobogancito Y aquí la profundidad es mínima Aquí sus niños se la van a pasar de lo mejor Se la van a pasar muy a gusto divirtiéndose Y claro que si, ustedes también pueden estar dentro de ese chapoteadero Para que cuiden a sus peques Esta área que es donde está el chapoteadero Es la área que yo recomiendo para que ustedes estén con sus niños Porque es una alberca poco profunda Ahorita les voy a mostrar una extensión de esta misma alberca Donde está ya mucho más profundo También sus niños pueden estar en esa área Siempre y cuando sepan nadar Pero si ustedes quieren estar con sus niños Si quieren estar en familia Pues obviamente les recomiendo que estén en esta área Miren, igual les repito Allá al fondo está el chapoteadero Toda esta área aquí pueden estar sus niños Y de este lado mantenemos la misma profundidad Aquí sus niños también pueden estar jugando Pueden estarse divirtiendo Si pueden ver a los pequeñines El agua no les tapa Prácticamente les llega arriba de la cintura Aquí sus niños no correrían ningún riesgo Pues seguimos con el recorrido de la alberca Venimos de aquel lado Aquí todavía mantenemos la profundidad de 1.20 viajeros Aquí todavía mantenemos la profundidad de 1.20 Pero entre más vayamos recorriendo la alberca Va a ir aumentando la profundidad Viajeros, pues seguimos con el recorrido de aquí de la alberca Nosotros venimos de este lado Si ustedes se vienen nadando por aquí Por este tipo Canalito, lo podemos decir así Si ustedes se vienen nadando por aquí Va a ir aumentando la profundidad Sus niños también pueden estar en esta área Pero si es un poco más profundo Tienen que saber nadar viajeros Aquí no hay albercas que para adultos Que para niños Que para familias Aquí todos pueden estar en toda la extensión de la alberca Pero considerando que por ejemplo de este lado La alberca ya es mucho más profunda Si ustedes vienen con sus niños O si vienen familia Si les recomiendo que estén del otro lado De este lado vamos a poder encontrar Más habitaciones vista a la alberca De hecho de este lado Fuendo de nosotros nos hospedamos Al igual que las demás habitaciones Todas con su balcón Todas con su terraza Con su mesa Y sus sillas en la parte de afuera Todas, todas estas habitaciones Serían vista a la alberca viajeros Y cabe resaltar Que todas las habitaciones Con vista a la alberca Pues se encuentran más cerca De las áreas comunes Obviamente de las albercas De los centros de consumo Y de los bares Y pues como ya les he mostrado En muchísimos videos Esta es la playa El Palmar Viajeros Una playa que resalta Por el color de su arena Por ser una playa certificada Por ser una playa limpia Esta playa El Palmar Es la misma que comparten Prácticamente todos los hoteles Aquí en la zona hotelera Uno de Iztapas y Guatanejo Y como lo es Prácticamente en todos los hoteles Aquí en Iztapas y Guatanejo El hotel también cuenta Con sus palapas Cuenta con sus camastros A pie de playa Obviamente sin costo alguno Ya incluidos En su servicio del todo incluido De este lado vamos a poder Encontrar otra sección Así que si El hotel cuenta con varios Camastros y varias palapas Para que ustedes Estén disfrutando Aquí en la playita De Iztapas y Guatanejo Aquí los chicos de animación Del hotel Holiday Inn Tienen algunas actividades Durante el día Para que ustedes participen Viajeros Aquí en las actividades Del hotel Holiday Inn Ahora nos tocó desayunar Aquí en el restaurante De snacks Dependiendo de la disponibilidad Se abren varios restaurantes Para que Pues alcance el cupo Para todas las personas Realmente el hotel Solamente tiene Dos restaurantes de batalla Que es donde se ofrecen Desayunos, comidas Y cenas Tipo buffet Cuando hay Un poquito más de ocupación Como es en la fecha Que nosotros estamos viajando También se abre El restaurante de snacks Donde también van a ofrecerles El desayuno buffet Aquí en el desayuno Vamos a poder encontrar Fajitas Huevos Chilaquiles Omelettes Salchicha Pan Leche Jugos Yogures Fruta de temporada Viajeros Les muestro un poco Del menú Que ustedes van a poder encontrar Aquí en la zona de snacks De Holiday Inn Iztapa Recordándoles Que este menú Es repetitivo Siempre vamos a poder encontrar Lo mismo Casi En la mayoría De todos los hoteles Encontramos hamburguesas Machos Y Coke Dogs Aquí encontramos Un poquito de platillos Diferentes Como lo que son Ensaladas En plato fuerte Se escuchen bien Los tacos de pescado Los famosos Que se los super 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 recomiendo Si vienen aquí A Holiday Inn Iztapa Los tacos de pescado Baja La pesca del día Que quieren un filetito A la plancha Acompañado de verduras Y arroz Sin problema Que se los puedan preparar Y las gringas Pastor Con queso en tortilla Y harina Tacos de pastor También tenemos un menú Para los niños Que son nachos Hamburguesas Papas fritas Y hot dogs De mariscos Tenemos las famosísimas Tiritas de pescado Coctel de mariscos Ceviche de pescado Tropical Y también tienen Platillos a la venta Tienen platillos a la venta A la venta Con cargo extra Aquí podemos ver La langosta Los camarones Repite New York Mariscada O pescado al gusto El platillo a la venta Sería lo que tendría Cargo extra Viajeros Pues ya nos encontramos Aquí en la zona de snacks Algo que me encanta De este restaurante Es que tenemos Una vista preciosa Hacia Playa el Palmar Y para comenzar Para empezar A botanear Tenimos Las famosísimas Tiritas de pescado Y un coctelito De camarón Para empezar a botanear Muy, muy ricos Dicen que están muy ricos Vamos a probarlos Y ahorita les platico Y de plato fuerte Nos pedimos Unos taquitos De pescado Baja viajeros Este sería nuestro Plato fuerte Se ve que están riquísimos La verdad Me sorprende muchísimo Que siendo un hotel Cuatro estrellas Regularmente En todos los hoteles Cuatro estrellas Encontramos hamburguesas Nachos y hot dogs Pero aquí podemos Encontrar pescado Podemos encontrar marisco Y es algo que me encanta Que me gusta muchísimo Aquí dentro del hotel Holiday Viajeros La verdad Es que si tenemos Mucha, mucha hambre No habíamos desayunado También Y por eso pedimos La pesca del día Pedimos un filetito A la plancha Viajeros De verdad Ningún hotel Cuatro estrellas Hasta donde yo recuerdo Ofrece este tipo De snacks Obviamente No lo vamos a comparar Con los cinco estrellas Con los hoteles De super lujo Pero hablando Meramente de hoteles Cuatro estrellas Ya que Holiday Inn Esas cuatro estrellas No hay ninguno De cuatro estrellas Que ofrezca Este tipo De snacks La verdad Están riquísimos Y 100% Recomendados Viajeros Pues comenzamos Con nuestro room tour Aquí vamos a poder Encontrar Las amenidades Que les dejan Aquí en el hotel Aquí tenemos La secadora Para el pelo Tenemos nuestro lavabo Y esta sería La regadera Nosotros optamos Por reservar Una noche Con vista A la alberca Que es esta habitación Esta habitación Es vista A la alberca Y una noche Con vista Al mar Para que de esta manera Ustedes pudieran Conocer Dos de los tres Tipos De habitaciones Que tiene El hotel Holiday Inn Bueno pues aquí Les dejan Sus toallas Para baño De este lado Vamos a poder Encontrar La cafetera La plancha Y el burro Para planchar Tenemos un espejo Muy grande Tenemos aquí La televisión Una mesita Con dos sillas Y en esta ocasión Pues nos tocó Una habitación Con dos camas Con dos camas Si ustedes vienen En pareja Pueden solicitar Una habitación Con una cama Aquí inside Recordándoles Que es sujeta A disponibilidad Viajeros Y nuestra segunda Noche Decidimos Hospedarnos En una habitación Con vista Al mar Recuerden Que tenemos Una super super Promoción Del 1 al 3 De noviembre Y del 1 al 4 De noviembre Si ustedes Deciden reservar Del 1 al 4 De noviembre Cuatro días Y tres noches Automáticamente Tendrán Un ascenso Con vista Al mar Totalmente Gratis Nosotros Arlet's Travels Se las regalamos Por lo pronto Les vamos a dar Un room tour Para que conozcan Un poquito De la habitación Se pueden dar cuenta Tan solo Desde el diseño El piso Es una habitación Totalmente diferente Por ejemplo A las habitaciones Que son vista A la alberca Quizás Las áreas comunes Si nos quedan Un poquito Más lejos Hablando de restaurantes O de albercas Porque en las habitaciones Con vista a la alberca Pues prácticamente Salimos de la habitación Y ahí Tenemos Las áreas comunes Pero esta es una habitación Muy preciosa Viajeros Ahorita también Les voy a mostrar La vista Vamos Empezamos Por el baño Miren este Sería nuestro baño Aquí tenemos La regadera Toallas para baño Viajeros Esta es una habitación Con vista al mar En el hotel Holiday Inn Tenemos la secadora Para el pelo Nos dejan Varias amenidades Viajeros Nos dejan Algunas amenidades Como ustedes Pueden ver Botellitas de agua De este lado Tenemos La plancha Y el burrito Para planchar Tenemos Un sofá En este caso Porque somos Dos adultos Y un menor Tenemos Dos camas Tenemos Dos camas Tenemos Nuestra televisión Tenemos Nuestra caja Nuestra caja fuerte Y obviamente La cafetera Tampoco podía faltar Con esta mesita Con dos sillas Y ahora Y ahora Se viene Lo mejor La vista Al mar Que tenemos Dos sillitas Una mesita Imagínense Que ustedes Aquí están No sé Disfrutando De una rica Bebida Con esta Preciosa Vista Esta es la vista Que tienen Todas las habitaciones Con vista al mar En el hotel Holiday Inn Recordándoles Que tenemos La promoción Del 1 al 4 De noviembre Si reservan Por tres noches Automáticamente Yo les regalo La vista al mar Sin pagar Un solo peso De este lado Vamos a poder ver Las albercas Tenemos los restaurantes Y pues una vista Preciosa 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 Hacia Playa El Palmar Aquí en Iztapas Y Guatamejo Holiday Inn Cuenta con dos Restaurantes De batalla Donde se van a ofrecer Desayunos Comidas Y cenas Tipo Ufet El restaurante Que está de este lado Es uno de ellos Pero ahorita Los voy a llevar A este restaurante Donde ustedes Van a consumir Desayunos Comidas Y cenas Tipo Ufet Y lo padre De este restaurante Es que cuenta Con aire acondicionado Ahorita enseguida Les voy a mostrar Un poquito De los alimentos Que se ofrecen Aquí en este restaurante Este restaurante Se cuenta con aire acondicionado El día de hoy Nosotros decidimos Desayunar En el área de snacks Ojos El área de snacks A partir de las 12.30 Hasta las 6 de la tarde Y cuando hay Un poquito más De ocupación El de snacks También se abre Para desayunos Para que todos los huéspedes No tengan ninguna necesidad De esperar O de hacer alguna fila Para ingresar a su desayuno Por lo pronto Les muestro Un poquito De la barra fría Ahorita les voy a enseñar Todo el buffet De este lado Vamos a poder encontrar La fruta de la temporada De este lado Vamos a poder encontrar El panecito recién horneado Que está riquísimo Viajeros Y de este lado Vamos a poder encontrar Las gelatinas Los yogures Hay diferentes tipos De yogures viajeros A elegir También vamos a poder encontrar Los cereales viajeros Y enseguida les muestro El buffet Que se ofrece Aquí en el hotel Holiday Inn Este es el desayuno Buffet Aquí podemos encontrar Chilaquiles Chilaquiles verdes Vamos a encontrar Frijoles refritos Y enseguida les muestro Un poquito más Del buffet Que van a poder encontrar En el desayuno buffet De Holiday Inn También vamos a poder encontrar Huevos revueltos Viajeros Vamos a poder encontrar Papas Y también Las fajitas de cerdo De este lado Las vamos a poder encontrar Y si le damos La vuelta al buffet Aquí vamos a poder encontrar Tortillas Vamos a poder encontrar Verduras mixtas Vamos a encontrar Huevito Pão francés Y los hot cakes De este lado Vamos a poder encontrar Los omelettes Viajeros Aquí les preparan Unos huevitos Al gusto Que si quieren Unos huevitos Estrellados Un huevito A la mexicana Un omelette Aquí sin problemas Se los podan preparar Al momento Aquí en esta parrilla Viajeros Les van a preparar Huevos a la mexicana Con jamón Con salchicha Champiñones Con espinaca Tocino con chorizo Flor de calabaza O huitlacoche O un poquito de todo Como ustedes decidan Aquí les preparan Sus huevitos Al gusto Sus omelettes Al instante Al momento Aquí en el hotel Holiday Inn Iztapa Uno de los plus Que tiene este restaurante Viajeros Es su aire acondicionado Y más con este calorcito Que se siente aquí Siempre en Iztapas Y Guatanejo La verdad Aquí en Iztapa Siempre tenemos Un muy buen clima Para cuando está el calorcito Van a desayunar Van a comer O a cenar En el restaurante Con aire acondicionado Enseguida Los voy a llevar A otro restaurante Este no tiene aire acondicionado También se ofrecen Desayunos Comidas y sanas Tipo buffet Pero tenemos Una vista preciosa Hacia la playa Aquí a un ladito De las albercas Justamente a un ladito Donde les entregan Sus toallas Para alberca Vamos a poder encontrar Todas las actividades Que se realizan Aquí en el hotel Holiday Inn Iztapa Por lo pronto Les platico lo de hoy A las 9 de la mañana Hubo Visi Tour 18 kilómetros Viajeros Para que le piensen Antes de tomar Este tour Son 18 kilómetros 11 de la mañana Reto del día 12 del día Visita el delfinario Los llevan de aquí Caminando el delfinario A la 1 de la tarde Juego loco 2 de la tarde Voleiboy acuático A las 3 de la tarde El ping pong Y a las 4 Bisi Tour Pero este solamente Por 6 kilómetros Nota importante Los paseos en bicicleta Son con previa reservación En el centro de actividades De 9 de la mañana A 5 de la tarde Con un mínimo De 5 personas Ojo Mayores A 18 años Y pues esta noche Tenemos el famosísimo Show mexicano A las 9 De la noche El Chiqui Club Por el momento Continúa cerrado Aquí en el hotel Holiday Inn Iztapa Ya nos encontramos En el restaurante La Isla Que ofrece desayuno De 7 de la mañana A 11.30 de la mañana Y comida De 1 de la tarde A 5 de la tarde El día de hoy Los restaurantes No van a ofrecer cena Porque recuerden Que en la fiesta mexicana Se ofrece La cena mexicana Por eso el día de hoy Los restaurantes No tendrán cena Porque la cena Se servirá En el área del kiosco En su fiesta mexicana Antes de ingresar A este restaurante Como lo es En todos los restaurantes Tapete sanitizante Les proporcionan Gel antibacterial Y les voy a mostrar Un poquito Del buffet Que ofrecen aquí En el restaurante La Isla Ahorita pues ya Prácticamente Van a cerrar Ya prácticamente Son las 11.30 De la mañana Pero aquí teníamos Chilaquiles Teníamos frijoles Fajitas de res Huevo Papas Más huevo Pan francés Si se pueden dar cuenta Se ofrece el mismo buffet Que el buffet Que encontramos En el restaurante Que tiene aire acondicionado Prácticamente Es el mismo buffet Ahorita pues ya Prácticamente Se acabó el buffet Están a punto De cerrar De este lado También encontramos El cafecito Atole de vainilla Y el panecito Recién horneado No podría faltar Viajeros Aquí encontramos El panecito De este lado Vamos a poder encontrar Que la cremita Que el queso Si ustedes pidieron Unos chilaquiles Aquí les van a servir El quesito Les van a servir La cremita Tenemos gelatinas Tenemos diferentes tipos De yogures De fresa Natural De ciruela De durazno De mango Gran Gran variedad De yogures Y de este lado Vamos a poder encontrar La frutita fresca La fruta de temporada También la vamos a poder encontrar En este restaurante Aquí en el restaurante La isla También contamos Con el servicio De omelettes Del huevito al gusto Claro que si Aquí también Se los preparan Viajeros Se los preparan Al momento Así que si quieren Que un huevito revuelto Que un omelette A la mexicana Aquí sin ningún problema Se los van a preparar Quizás El restaurante La isla A diferencia Del restaurante Frutas y flores Que si tiene Aire acondicionado Aquí este restaurante No cuenta con Aire acondicionado Por ser un espacio abierto Pero si tenemos Una vista preciosa Viajeros Imagínense Que ustedes Están desayunando Aquí en esta mesa Esta es la vista Que ustedes van a poder Estar disfrutando Mientras desayunan Mientras comen O durante su cena Van a tener Una vista espectacular Hacia Playa El Palmar Así que ya va a ser Decisión de ustedes Viajeros Si quieren estar En el restaurante Frutas y flores Van a tener Aire acondicionado Si quieren estar Aquí en el restaurante La isla No van a tener Aire acondicionado Pero van a disfrutar De una vista preciosa Recuerden que Se ofrecen Los mismos alimentos En aquel restaurante Así como En el restaurante La isla Viajeros Justamente antes De ingresar Al restaurante La isla Vamos a encontrar El bar La isla Abre todos los días A las 11 de la mañana Y cierra Hasta las 6 de la tarde Aquí ustedes Pueden venir Por su bebida preferida ¿Cómo te llamas amigo? Irvin Irvin ¿Y tu compañero? José Manuel Ellos aquí Con muchísimo gusto Los estarán atendiendo Si quieren alguna bebida Viajeros Pues entonces Tendrán que venir A este bar O también hay otro bar Cerca del área de snacks Pero si se encuentran En esta área Este sería el bar Al que tendrían que ir Por su bebida Si hay meseros Viajeros Que se encargan De llevarles bebidas Hasta sus camastros Hasta donde ustedes Se encuentren Pero siendo sinceros Son muy poquitas personas Para la cantidad De personas Que viaja A este hotel Así que lo más seguro Es que cuando ustedes Vengan a Holiday Inn Se tengan que parar Por su bebida Hasta el bar La isla O hacia el bar Que les voy a mostrar En algunos momentos Este bar Se encuentra un poquito Más cerca De la zona de snacks Va a haber Algunas ocasiones Que si les va a tocar Que el mesero Les lleve sus bebidas Pero va a haber Otras ocasiones Que ustedes Se van a tener que parar Por su bebida Hasta el bar Viajeros Anteriormente Aquí en esta área Se encontraba Su pool bar Como pueden ver Aún se mantienen Estos banquitos Porque aquí Porque aquí les servían Sus bebidas Sin necesidad De que ustedes Se salieran De la alberca Por temas De contingencia Aquí en Holiday Inn Mixtapa Optaron por cerrar Este bar Por cerrar El pool bar Porque como aquí Les servían Sus bebidas Sin necesidad De salirse De la alberca Pues si se juntaba Muchísima gente Alrededor del pool bar Optaron por cerrarlo Y cada vez Que ustedes quieran Una bebida Pueden salir Por ella Sin ningún problema De este lado Como ya les dije Va a haber opciones Que los meseros Se las van a llevar Hasta sus camastros Hasta donde Ustedes se encuentren Pero no es Siempre viajeros Porque son muy poquitos Meseros Para la gran cantidad De personas Que visitan Holiday Inn Al igual que el bar La isla El pool bar Abre de 11 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Aquí ustedes Van a poder venir Por su bebida preferida Algo muy importante O algo que siempre Me preguntan Que tipo de cerveza Se sirve Aquí en cerveza oscura Tenemos indio Y en cerveza clara Tenemos 2X Lager Como les acabo De mencionar Vean Los meseros Si trabajan muchísimo Los poquitos meseros Que tienen Trabajan muchísimo Para llevarles Sus bebidas Hasta sus camastros Hacia la playa Donde ustedes se encuentren Pero la verdad No se dan abasto Viajeros Va a haber ocasiones Que si les van a llevar Sus bebidas Y va a haber Otras muchas ocasiones Que ustedes se van a parar Por su bebida Hasta el bar Que les quede más cerca Viajeros Nos encontramos Aquí con Uriel Que es el chico De actividades De Holiday Inn Iztapa Nos va a platicar Un poquito De la fiesta mexicana Que se ofrece Todos los sábados Y los martes Martes y sábados Normalmente Dependiendo mucho De la ocupación Ahí va variando Y bueno Pues la fiesta mexicana Pues nada más Nada más que eso Brindamos un espectáculo En punto de las nueve Ahí en el área Del teatro Que sale el ballet Polineín Para que armonice Todo lo que es la fiesta Y pues tenemos La cena La apertura de la cena Es a partir De las siete De la noche Hasta las diez y media Así que bueno Ahí pueden degustar Diferentes tipos De platillos Que manejan El chef de aquí Lo preparamos Para toda la gente Y bueno Varios Platillos típicos De toda La costa grande Y de México Pues hay Pozole Mole Lo que tú quieras Ahí las carnitas Los tacos de trastorno Pueden faltar Así que bueno Puedes disfrutar Ahí un buen Agazaje En comida Y el show Lo puedes disfrutar A partir de las nueve De la noche Muchísimas gracias Uriel Muchas gracias Los esperamos No se los pierdan Vengan a Iztapa Y vengan aquí A Holiday Inn Iztapa Muchas gracias Arreval Viajeros Pues aquí Siguen preparando La fiesta mexicana Recuerden que Esta fiesta mexicana Está todos los martes Y todos los sábados Aquí en el hotel Holiday Inn Iztapa Se presenta Un ballet folclórico De este lado Se presenta El show Y aparte Aquí se sirve La cena Mientras ustedes Están degustando Un platillo Típico de México Que un pozole Carnitas Tacos al pastor Sopes Enchiladas Toda la comida mexicana Que ustedes puedan imaginar Aquí se sirve Viajeros Mientras ustedes Están disfrutando De un bonito show La verdad Esta es Uno De los grandes Diferenciadores Que tiene Holiday Inn Su fiesta Mexicana Muchísimas gracias A las personas Que se quedaron Hasta el final Del video Por favor Suscríbanse Compartan Este contenido Denle like Ayuden a más Viajeros Como ustedes Para que elijan El mejor hotel De acuerdo a sus necesidades Muchísimas gracias A todos los que siguen Reservando con Arlex Travels Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!